cinco diecinueve de la tarde, estamos aquí de regreso, los saluda la chef Nancy de la Teja, que el día de hoy estoy en representación de la señora Leti de Huerta, que como ya les platicaba en el primer bloque, se encuentra de vacaciones, pero bueno, parece ser que ya el día de mañana va a estar por acá con nosotros, y pues, hoy yo tengo el privilegio de poder sentarme frente a los micrófonos, poder compartir la tarde con todos ustedes, con todos los radioescuchas que hoy están conmigo, y bueno, pues, como ya les estaba platicando hace un rato en el primer bloque, hoy voy hoy voy a hablar, hoy me voy a enfocar en recetas navideñas famosas, y en mi casa la más famosa es el bacalao, que es una receta que viene de mi bisabuela española, como les platicaba, lo traigo así, escrito traigo aquí, así pudiera, me encantaría que a lo mejor las personas que me están viendo por por la página en internet de Radio Mujer, pudieran ver el el librito que traigo, que es realmente de de puño y letra, se guarda en mi casa así como una super reliquia de de libro de recetas de mi bisabuela, que era excelente cocinera, yo creo que de ahí lo traemos, lo traemos todos en la sangre, y de verdad quiero compartir este bacalao, esta receta de bacalao con ustedes, porque como ya les platicaba, estas estas fechas, las fechas navideñas, siempre nos evocan sentimientos de antaño, siempre nos hacen recordar como de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos donde estamos, nos ponemos un poco melancólicos, esto es algo como muy interesante, me parece muy interesante, y por eso me gusta a mí mucho la época navideña, porque esa retrospectiva en la que todos los seres humanos de repente nos vemos, porque es una época sentimental, que nos viene a evocar, nos viene a a recordar cosas de de nosotros mismos, de nuestra casa, pues bueno, pues nos nos trae como toda esta parte de historia, ¿No? Y hoy yo les quiero contar un pedacito de la mía, en diciembre es como todos ustedes saben que me han abierto las puertas ya desde hace dos años en el programa de Leti, de en casa con Leti, yo me dedico a hacer eventos, y estas fechas son ya súper ocupadas para mí, entonces siento que este día de hoy que tengo la oportunidad de estar con ustedes, es mi mi día para poderles decir a todos los radioescuchas de veras, feliz Navidad, feliz año nuevo, sean súper felices, muy probablemente yo no regrese al micrófono por por mi carga de trabajo hasta ya en el dos mil catorce, entonces quiero así súper aprovechar, no quiero desperdiciar el el día de hoy, el momento como para poder ser yo la que abra la puerta y empecemos a sentir esta esta época navideña, no? Bueno, como ya les platicaba, la receta que traigo para compartirles el día de hoy es el bacalao, bacalao pues pudiera decirse que a la viscaína, pero realmente es una receta como les platicaba familiar, o sea, no es una receta que a lo mejor puedan encontrar en un libro, se van a sorprender lo sencilla que es y lo rica de veras que es, de veras que los mejores recuerdos que tengo de la Navidad cuando yo era pequeña, eran estas competencias que se hacían de todos los tíos, llevando cada uno su olla de bacalao, porque como todas las amas de casa y todas las señoras y señores que me escuchan, que cocinan, saben perfectamente que podemos estar haciendo exactamente lo mismo, hombro con hombro en una cocina, poner los mismos ingredientes y mi olla va a ser distinta a la de ustedes, porque no sé, mi teoría personal es que la cocina tiene alma y el cocinero imprime esa parte de alma en sus platillos, entonces es por eso, por lo que aunque puedas poner los mismos gramos de sal, la misma cantidad de jitomate, siempre sabe distinto dependiendo la mano que lo cocina, ahora sí que la mano que menea la olla, y bueno, vamos a entrar en materia, ya me puse un poco sentimental con todos ustedes, pero vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poquito al principio, primeramente del bacalao, el bacalao normalmente lo van a encontrar, el lomo es lo más común, es lo que más se comercializa en los supermercados y se encuentra salado, esto se quedó ya por costumbres en, o sea, antes los alimentos cuando se transportaban grandes distancias, se transportaban de manera salada, o sea, era una manera de conservar los alimentos para que nos echaran a perder, y mucho más algo como un marisco, o sea, como un pescado que es algo tan delicado, ¿no? Es algo que como todos sabemos es muy propenso a que se nos puede echar a perder, entonces esta técnica de salar los pescados es algo que viene de antaño que se usaba cuando pues no existían las cámaras de refrigeración y así como para poder transportar los alimentos y se conservaban en base a productos naturales como en este caso la sal, es por eso que en el caso del bacalao se ha quedado ya la costumbre de hacerle un proceso de salado, o sea, salar el bacalao para su conservación, y es normalmente el que ustedes encontrarán en el súper, no es de precio muy costoso, o sea, no es algo tan caro, es algo que de alguna manera es un platillo navideño, todos sabemos que siempre los platillos navideños se exceden un poquito en precio de a lo mejor un platillo normal que pudiéramos hacer a lo mejor un 15 de septiembre o un día de posada normal, pero tampoco es tan tan excesivamente caro y normalmente es muy buena calidad. Ok, ¿cómo vamos a trabajar este bacalao salado, que ya está salado? Lo más importante y el error que he observado que de repente cometen muchas personas al cocinar bacalao, es cocinarlo como si fuera un pescado crudo, o sea, como si estuvieran trabajando un pescado en su estado natural. Bueno, no debe de ser así, a pesar de que es un producto que está fresco y conservado a través de su sal, el bacalao se debe de dejar remojando en agua, en agua purificada para poderlo desalar, porque si nosotros no hacemos este proceso, no hacemos el proceso de desalado con el bacalao, corremos el riesgo de que en el momento que nosotros estemos preparando nuestro platillo, preparando nuestro guisado, se nos pueda salar porque la sal no la estamos controlando nosotros, la sal que está tomando nuestro platillo, está siendo adquirida por la sal que se le adicionó al bacalao para su conservación, y esto no debe de ser así, o sea, nosotros debemos de primero desalar el bacalao y luego, si es necesario que agreguemos sal, sea bajo nuestra mano y bajo nuestro sazón, controlada por el cocinero y por la persona que está haciendo el platillo, es por eso que es muy importante la parte de desalado del bacalao. Muy bien, el bacalao, hoy por hoy ya se comercializan muchas, muchas, en muchas tiendas el bacalao ya sin espinas, no se confíen, el bacalao es un pescado que aunque digan, o sea, aunque se los vendan como ya sin espinas, la realidad es que es un pescado que tiene muchísimas espinas, y bueno, quitan una parte como de la columna del pescado, que hace que, bueno, que elimines muchísimas de estas espinas que ya tiene el pescado, pero de repente entre la carne y así se quedan algunas, entonces, mucho más si ustedes van a su cena navideña, van a tener niños, yo les recomiendo, tengan mucho cuidado con esta parte de con sus manos, cuando lo tengan ya desalado, una vez que lo dejaron remojando, como por toda una noche, lo escurren al día siguiente, con sus manos, empiezan a desmenuzarlo, no usen tenedores, ni nada por el estilo, para que ustedes puedan sentir esas espinas en sus dedos, si sienten algunas, si sienten, pues no sé, la puedan retirar, ¿no? O sea, que de repente es así como un poco molesto, que es un guisado de pescado, y sale así como la superespina, ¿no? Y aparte, peligroso, por supuesto. Muy bien, entonces, como lo estábamos mencionando hace un momento, ponen el bacalao en agua, lo dejan toda una noche, al día siguiente, lo escurren con sus manos, empiezan a desmenuzarlo, y este, lo tenemos listos para empezar a cocinar. Entonces, muy bien, voy a empezar a dar los ingredientes, estamos a unos minutitos de salir al corte, pero voy a intentar dar los ingredientes para, para ya tenerlos listos, y en el próximo bloque ya solamente ir como especificando la parte del procedimiento. Necesitamos medio kilo de bacalao, necesitamos dos kilos de jitomate, puede ser saladén, yo lo recomiendo, ya que es un poquito más rojo que el bola. 400 gramos de aceite de olivo, es muy importante, ya, como ya lo hemos mencionado en otros programas, que si va a ser aceite de olivo, compren un muy buen aceite de olivo, un aceite de olivo que realmente a ustedes les agrade. Si no ven esto posible, o no encuentran a lo mejor alguno, o nadie les recomienda una marca, es preferible que usen aceite vegetal, que usen un mal aceite de olivo, porque siempre los aceites de olivo de baja calidad tienen un grado de amargor, que en conjunto con nuestros ingredientes terminan como dejando un dejo desagradable en las recetas. Entonces, si no, no los ubican, o sea, no ubican cuál puede ser a lo mejor el aceite de olivo adecuado, pues es preferible que usen vegetal, un aceite vegetal. Muy bien, bueno, pues nos vamos a quedar aquí a la mitad de nuestra receta, en el siguiente bloque terminamos de dar la la receta, porque nos vamos a un corte. Cinco treinta y cuatro de la tarde, ya estamos otra vez de vuelta con ustedes, los saluda esta tarde la chef Nancy de la Teja, quiero recordarles que tenemos la sala de chat abierta, de igual forma que nos pueden escuchar vía internet en triple W radiomujer punto com punto MX, y bueno, también a todos los a todos de todas las estaciones de radio que nos están escuchando aquí en Guadalajara en la diez cuarenta, en Austin, Texas, en lo en el noventa y cinco punto uno de FM, y así como en las treinta y seis ciudades y los diez estados de la Unión Americana que nos escuchan, muchísimas gracias esta tarde por estar todos con nosotros, y bueno pues, para los que nos acaban de sintonizar, estábamos dando una receta de bacalao, una receta familiar, una receta de mi familia, que tiene creo que, no sé, unas cinco generaciones en en nuestra familia, y año, o sea, año con año, navidad tras navidad, es toda una un deleite poder preparar este bacalao, que es el que yo vengo a compartirles el día de hoy, que sé con seguridad, que si lo preparan, les va a encantar, muy bien, pues estábamos en los ingredientes, y voy a repetirlos rápidamente, teníamos el bacalao, que es medio kilo, teníamos dos kilos de jitomate, teníamos aceite, como ya les comentaba, un buen aceite de olivo, si no consiguen un buen aceite de olivo, puede ser vegetal, sin ningún problema, que serían cuatrocientos gramos, necesitamos tres cebollas blancas, medianas, necesitamos un una cabeza de ajo, completa, necesitamos pimentón, un cuarto de cucharada de pimentón, el pimentón es muy clásico de la cocina vasca, de la cocina española, si no lo encuentran como pimentón, lo pueden encontrar como paprika, son muy similares, o sea, pueden utilizarlo sin ningún problema, es un polvito rojo, si se comercializa, es fácil encontrarlo en los supermercados, un cuarto de cucharadita de pimienta, pimienta negra, necesitamos un manojo de perejil picado, esto cuando utilizamos hierbas, es súper importante no obscurecerlas, ahora que empieza a dar el procedimiento, les voy a platicar cómo cuando piquen sus hierbas y la antroperejil, cualquier hierba verde, no las obscurezcan, porque pierden toda esa parte como súper linda que le van a dar a nuestro platillo, de tener así como esos trocitos que a mí me parecen como tan refrescantes dentro de las recetas de perejil, de cilantro, y cuando no sabemos picarlas adecuadamente, terminan estando oscuras, y en vez de ayudarnos en nuestra presentación y ayudarnos a que nuestro plato se vea pues mucho más rico, terminamos teniendo como pedacitos negros en nuestra receta que no son como muy agradables, entonces ahora les voy a dar un tip para que esto no les suceda, también vamos a necesitar morrones, dos, de dos a cuatro esto es un poco más como de de gusto de ustedes, de dos a cuatro morrones rojos, y necesitamos aceitunas y alcaparras, de igual manera a gusto de ustedes, hay aquí una modificación que que nosotros a través de los años de preparar y preparar esta receta, le fuimos adicionando, que es usar en la receta, estos chiles güeros que si alguien sabe, no sé cómo se llaman, pero si alguien sabe cómo se llaman y me puede decir por por la sala de chat o echarme un telefonazo y ahora sí que que instruirme de cómo se llaman estos chiles, pero se los voy a explicar, ustedes los van a reconocer, son estos chiles güeros que son muy delgados y largos y que normalmente se comercializan en el supermercado en salmuera, como si fueran jalapeños, como si fueran rajas de jalapeños, si alguien sabe cómo se llaman, le agradecería que que nos lo hiciera saber a todos los que nos están escuchando, y bueno, pues ahora sí que que si ninguno nos da la respuesta, se los platico cómo son, si adicionamos estos chiles a la receta, pues le da como un saborcito picante, como que un giro distinto a la receta le queda bastante rico y y se los dejo como tip para los que les guste el picante. Muy bien, entonces ahora vamos con nuestro procedimiento. ¿Qué vamos a hacer con nuestro bacalao? Como ya lo platicamos, el bacalao lo vamos a dejar toda una noche, remojando en agua, agua purificada para que se desale, lo vamos a colar para tirar toda esta agua en donde se quedó la sal de nuestro bacalao, y lo vamos a desmenuzar con nuestras manos para retirar espinas. El jitomate, los dos kilos de jitomate, los vamos a escalfar, ¿cómo los escalfamos? Tenemos que tener cuchillos bien filosos, es súper importante siempre en la cocina, tener cuchillos, utensilios que sean, que sean los los necesarios para poder hacer nuestras preparaciones. Entonces necesitamos un cuchillo bien filoso, le vamos a hacer una cruz a lo largo a nuestros jitomates saladez, muy por encima, o sea, como solamente tocando la pura piel. Los vamos a meter en agua, ya hirviendo, ya tiene que estar hirviendo el agua, lo sacamos al minuto, retiramos la piel, abrimos en cuatro, retiramos semilla. Lo único que queremos es la pulpa del jitomate, no queremos ni la piel, ni queremos la semilla. Ok, las cebollas las vamos a picar muy finitas junto con el ajo, y muy bien, nuestro procedimiento hay el perejil, el perejil de igual manera lo vamos a picar muy chiquitito. ¿Cómo no hacer que su perejil se les haga negro? Cuando piquemos cualquier tipo de hierba, hay que tener una tabla para picar, no lo piquen arriba de su mesa, no lo piquen arriba de los azulejos de su cocina, eso lo único que va a hacer es oscurecer su hierba. Tengan una tabla, una tabla para picar, puede ser de madera, puede ser de resina, de lo que ustedes la prefieran. Un cuchillo bien afilado y de buen tamaño, es importante que no sea de sierra, porque los cuchillos de sierra lo único que hacen es machucar la verdura, machucar sus hojas, entonces se oscurecen, o sea, en el momento en que nosotros las estamos machucando terminamos con un perejil negro. Tiene que ser un cuchillo bien afilado, de un buen tamaño, y tienen que hacer movimientos deslizantes, no de arriba a abajo, sino deslizándolos de atrás hacia adelante, y esa es la manera de irlo cortando, para que ustedes no apachurren su hierba, sino que la corten, la deslicen el cuchillo de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, y su hierba les va a quedar chiquita, linda, y sin que se les oscurezca, o sea, van a tener un perejil picado de primera, como si hubieran ido a un restaurante de lujo. Muy bien, ahora cuál sería nuestro procedimiento, vamos a poner a calentar en una olla el aceite, en este aceite vamos a sofreír las cebollas y los ajos, que ya tenemos previamente, finamente picaditos, muy bien, una vez que ya los sofreímos, vamos a agregar el bacalao, ya desmenuzado, ya desalado, ya listo, le vamos a dar una sofrita con nuestro ajo y con nuestra cebolla, muy bien, y luego vamos a agregar los jitomates, los jitomates es importante, yo aquí se los dejo un poquito como a su gusto, a mí me gusta más el preparado un poco más rústico, yo normalmente los pongo así, o sea, les doy una troceada leve, así como que queden de trozos medianos los jitomates, y los coloco en mi olla, porque como esto va a hervir un muy buen rato, por un muy buen espacio de tiempo, los jitomates empiezan a deshacerse, pero no tengo una salsa como tal, sino que de repente por ahí tengo estos trocitos de jitomate, es una manera un poco más rústica de cocinarlo, es la manera en la que a mí me gusta, pero obviamente yo se los dejo a su consideración, es posible y no pasa nada, que los pasen por una licuadora y ustedes los viertan ya licuados, y está bien, es correcto, si ustedes lo prefieren de esta manera, es correcto. Muy bien, vamos a agregar la pimienta, vamos a agregar las aceitunas y las alcaparras, acuérdense que las aceitunas y las alcaparras también son saladas, es por eso la importancia que su bacalao esté bien desalado. Muy bien, esto lo vamos a dejar hervir por el por el paso de treinta, cuarenta minutos, a fuego muy bajito, muy bajito, de lo que se trata es de que todos estos sabores se empiecen como a a mezclar. Una vez que han pasado de treinta a cuarenta minutos, vamos a probar, vamos a ver si es necesario que agreguemos un poco más de sal, un poco más de pimienta, si no es necesario, bueno, lo dejamos así. Ponemos nuestros chiles güeros, estos que les platicaba que no supe cómo se llaman estos chiles güeros muy delgaditos largos, los vamos a colocar sin la salmuera, es importante que 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 escurran la salmuera, entonces sin la salmuera los vamos a colocar dentro de nuestra olla y vamos a dejar otro rato a que hierva, treinta minutos, cuarenta minutos, seguimos dejando que esto hierva, que sigan fusionándote, fusionándose todos los sabores en conjunto. Muy bien, el punto para saber que ya hirvió suficiente, porque como ya les he platicado muchas veces, el fuego es el fuego, el fuego no siempre reacciona igual en todas las estufas, entonces ustedes en cuanto vean que su jitomate se empieza a deshacer, ese es el momento de que deje de hervir. Y por último le vamos a agregar el perejil, dejamos que hierva otros dos, tres minutitos, tenemos la preparación lista. Esta preparación en recalentado es algo espectacular, de veras, los, se las aconsejo. Vamos a un corte, regresamos.